En enero de 2020, el Papa Francisco hará una visita especial al único colegio pontificio que hay dentro del Vaticano, el Colegio Etíope. Conmemorará el centenario del seminario por el que han pasado cerca de 300 estudiantes desde 1919. El acto coincidirá con el primer aniversario del rector del colegio en el cargo. Este año se celebrarán los 100 años de la institución del colegio, pero la presencia de los monjes y peregrinos etíopes se remonta al siglo XV. Al acercarse las celebraciones del centenario, este obispo etíope de 75 años recuerda otro aniversario. Yo estaba aquí cuando celebramos el 50 aniversario de la fundación del colegio. Estaba como estudiante. En ese momento Pablo VI vino de visita para celebrar con nosotros la ocasión. Esta vez será el Papa Francisco quien realizará la visita. A él se unirán muchos peregrinos etíopes y eritreos que siguen el rito oriental que se practica en el colegio pontificio. Los estudiantes y rectores están muy ilusionados con la visita papal y aseguran que Francisco significa mucho para los africanos. Como ustedes saben, en los diferentes países de África tenemos muchos problemas políticos y económicos. El Papa es nuestro padre espiritual. Cuando viene a África no habla solo de problemas políticos, también habla de los problemas materiales. Así que es la voz de los que no tienen voz. Por eso estamos contentos. El vicerector subrayó como cada visita de Francisco a África dio ánimos a los corazones de todos. Por eso espera que la visita al colegio etíope tenga el mismo efecto. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.